Es importante lo que estamos comentando de las vacunas. Habéis explicado muy bien todo el tema de la incoherencia de las medidas, creo que lo habéis explicado muy bien. Y ahora el tema de las vacunas es fundamental. Si todo esto sale bien, si esto sale bien, será gracias a las vacunas. Es un hito científico e histórico el hecho de que en un año se hayan desarrollado tantas vacunas y la efectividad que están demostrando. En el ámbito sanitario, que ya se ha vacunado a los profesionales sanitarios médicos, en vuestro caso, en urgencias, ¿habéis notado, habéis contagiado más? ¿Después de vacunaros? Todo el personal de urgencias está vacunado. No me consta que tenga ningún compañero que no está vacunado. No ha vuelto a haber ningún contagio entre el personal desde que nos vacunamos. Los hubo antes. Afortunadamente, en el servicio donde estoy ahora, no muchos, pero los hubo. Y ha sido, bueno, los sanitarios, sabéis que hemos tenido 100.000 contagios en un año. Un especial recuerdo porque ha habido más de 200 sanitarios que han fallecido de marzo del año pasado, que fue el primer caso de un médico que falleció a hoy. Ciento y pico médicos, 200 y pico sanitarios. Y desde que nos estamos vacunando, los contagios han caído en picado. Es una muestra más de que por lo menos funciona. Somos las personas que estamos en un contacto directo y conocido con casos y además con los casos graves. O sea que de aquí mi especial reconocimiento a todos los compañeros que afrontan este problema desde primera línea. Pues desde luego el reto de la vacunación, ¿no? Sobre todo con estas noticias que llegan de AstraZeneca y también si hay que endurecer o no las medidas. Es uno de los dos temas. Sobre la mesa, Claudia, hacia la una de la tarde en ese Consejo Interterritorial de Salud. Mucho que analizar todos esos puntos que se han tocado durante el programa en este Consejo Interterritorial que ha comenzado a las 11 de la mañana, que continúa en estos momentos. Presidido por la ministra de Sanidad, Darias, por videoconferencia desde Valladolid. En estos momentos nuevamente se estudia la estrategia de vacunación. Sanidad pide a las comunidades autónomas que se elimine el límite de edad en la vacunación con las dosis de AstraZeneca. Hasta ahora el límite estaba en los 65 años de edad o también pide que las vacunas de las dosis YASEN que recibirá España en el próximo mes sean destinadas a esas personas mayores de 65 años de edad. Encima de la mesa también se debate la preocupante evolución en estos momentos de la pandemia y también la medida que ha entrado hoy en vigor sobre el uso de mascarillas en espacios abiertos, incluido piscinas o playas. Además, en el día de hoy también la ministra de Sanidad, Darias, pide a las comunidades autónomas que no se deje de vacunar en los próximos días de Semana Santa. Muchas gracias, Claudia. Al final el acento en la vacunación, pero sí que es cierto, no sé si habéis visto las noticias esta mañana sobre Alemania y AstraZeneca. ¿Esto llega a la población y crea resquemores o creéis que el mensaje de la importancia de la vacunación va a poder más que estas otras noticias? Claro, yo dejaría hablar al especialista en sanitario porque es que nos llegan también, otra vez, mensajes contradictorios. Se obliga a paralizar la vacunación con una vacuna que luego se demuestra que no es tan mala, luego resulta que en otro país sí. Yo querría que sobre la mesa estuviera. ¿Tienen verdaderamente relación esos trombos que se han detectado? ¿El porcentaje de trombos que se detectan sería igual o similar si no existían las vacunas en una población diana normal? Buena pregunta. Por lo que he leído en los estudios que se hacen en referencia a la seguridad de estas vacunas, los efectos trombóticos no son superiores a los otros fármacos o a los de la población en general. Estamos vacunando a millones de personas en un tiempo relativamente rápido, que ojalá fuera más rápido. Aquí la esperanza es la vacuna, una vacunación masiva y cuanto antes mejor y a cuanta más gente mejor. No olvidemos que ahora vamos a vacunar a personas por encima de 65 años. Convendría que se ampliaran a décadas incluso previas, por encima de los 50, cuanto antes mejor. La vacunación masiva es la esperanza que tenemos. Como profesional de la salud, a la gente le animo a vacunarse. Se le aconsejo encarecidamente que se vacune cuanto antes y en cuanto estén disponidas las vacunas, que se vacune todo el mundo. Es la solución y la esperanza que tenemos a que esto termine. Sí, a mí me sigue preocupando mucho que las decisiones sanitarias que se tomen no estén avaladas por los consejos científicos, que es como debería ser. Con AstraZeneca ha sucedido eso, que se tomaron decisiones de paralización sin tener el aval de la ciencia que estaba diciendo que esas vacunas eran seguras y se ha generado y continúa siendo así esa incertidumbre entre parte de la población. Que se vacune a las personas entre 55 y 65 años o entre 55 y 70 es muy muy importante. Todos los objetivos deberían, creo, si no el doctor que me corrija, estar centrados ahí porque hemos visto como en esta última ola es precisamente esa franja de edad la que ha enfermado. Muchas personas han fallecido. Son personas relativamente jóvenes, con movilidad en edad laboral, con un flujo muy importante de relación con personas más jóvenes que hemos visto que también se contagiaban y que superaban el virus sin apenas síntomas. Pero ellos después, muchos padres, han enfermado con estancias muy prolongadas. Sin embargo, el presidente acaba de decir que ellos están tomando las medidas según criterios científicos y estos días, ¿no? Sabéis que cuando se decidió en España que se volvía a implantar la vacunación con AstraZeneca, que quedó interrumpida, se escuchó la Asociación Española de Vacunología o el encuentro con el Consejo de Todos los Expertos en Vacunas en España, el Consejo de Salud Pública, creo que es el nombre correcto, y se ha implantado de nuevo esta vacunación. Luego, no sabemos si esto de Alemania va a quedar allí en pause por lo que ha sucedido, mientras tanto aquí sigue. O sea, pero en principio el mensaje es que se continúa con la vacunación siguiendo criterios científicos y dicen desde la Agencia Europea del Medicamento que harán un informe de nuevo, que lo van a volver a estudiar, de cara a la semana que viene. Eva acaba de incidir en un punto clave, y es que cada fallecimiento que tenemos, cuanto más tiempo avanza la epidemia es un fracaso. Pero el grueso de pacientes que ocupan las camas de críticos, de unidades de críticos, ronda de los 50 a los 75 años. Y es la población que al final está requiriendo los cuidados intensivos y es la población que está llenando, digamos, de alguna manera, o colapsando los servicios de sus unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, conviene que se vacune cuanto antes también a esta franjadera.